Bueno, vamos a otro asunto. Sí, vamos a otro tema. Colapsa, y bueno, ya había una grieta en esta carretera de Michoacán. Súper bien hecha. No, pues hay también un problema al parecer con una presa, no sé. Son muchas cosas. Se está investigando ahí, claro que pues llama la atención bastante. Es en, bueno, en Michoacán, en una autopista que, bueno, pues empezó con una grieta, lo comentamos hace, pues unos días y que, bueno, pues ahora presenta, miren, ahí, bueno, lo reporta Aristegui, lo reportan todo mundo. Se publica esta, la imagen, me parece que el primero que sube la imagen. Esta imagen es la más impresionante. Me parece que es de él, es de José Antonio Zamudio. Este, la autopista siglo XXI, dice así va la grieta, le pone él. Y fue la imagen tal vez que más llamó la atención el día de hoy, pero distintas agencias y medios también han estado, pues, publicando y hablando del tema. Sí es muy sorprendente porque de la grieta que había, que ya era grande y que tenía una profundidad importante, pero no era tan enorme, ahora ya es un col, ya no es una grieta, ya es un colapso. Y esto, pues bueno, al parecer tiene varios factores que todavía, pues, están estudiando. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, esta, afortunadamente no hubo lesionados y, pues bueno, este hundimiento obviamente hizo que se movieran todos los cuerpos de seguridad, protección civil. Desde el pasado miércoles, o sea, sí, este miércoles 26 de mayo, empezó el cierre de este tamo porque se empezó a ver un deslizamiento en la cinta asfáltica que empezó a generar estas grietas y, pues, ya hoy, ya, 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 ya no aguantó más. No, ya no aguantó. Está obviamente todo cerrado, está bloqueado, nadie puede pasar por ahí. Lo que se está investigando, obviamente, qué está pasando, pero bueno, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Michoacán, entre algunos otros detalles, dice el centro de la misma secretaría, en coordinación con la concesionaria de la autopista, se encuentran trabajando en la zona del derrumbe, realizando estudios técnicos para dictaminar cuál fue el factor que provocó el fenómeno. Se continúan con los trabajos deconstructivos del paso lateral. Ahora, por eso les digo que no hay todavía un dato exacto de por qué está sucediendo. Se habla de una presa que está cercana, que está generando como problemas en la tierra porque ya se han presentado grietas en otras zonas que no son de la autopista, pero que son, digamos, de terrenos que están por ahí o de ranchos y creen que podría ser algo que tiene que ver con una presa, pero bueno, yo a lo mejor me esperaría, pues también podría ser un tema geológico, podría ser otros temas. El colapso, el derrumbe, pues sí ha sorprendido. Ya hemos visto otras regiones en las que ha habido estos deslizamientos, pero por lluvias. Pero esto parece que es algo más, ¿no? La parte, el, ¿cómo se llama? La profundidad no, o sea, es enorme, o sea, es muy, muy grande. Ese es uno de los temas que llamaba la atención desde la primera grieta que se dio, que era indeterminado. O sea, algunos medios mencionaban metros, pero la verdad es que, pues por lo que entiendo, había una profundidad bastante grande, bastante amplia en la zona y pues obviamente había riesgos de que esto que estamos viendo, el colapso pasar y bueno, ya sucedió. Vamos a ver cuánto tardan en poder arreglar este tema. Casi al inicio del suceso me habían comentado gente de Michoacán que ya estaban por terminar, que ya estaban por arreglarla, pues bueno. O sea, era nueva. No, no, para arreglar la grieta. Ah, para arreglar la grieta. La grieta que... La primera. La primera. O sea, la estaban arreglando supuestamente muy rápido y ahí iba a quedar como activa la carretera. De hecho, por lo que entiendo, todavía había un paso por un lado y ahora pues obviamente ya está 100% bloqueado, ¿no? Por eso se habla de que no hubo heridos, porque pues se seguía usando por un ladito. Pero bueno, una situación muy tremenda que se da en esta autopista siglo XXI, ¿verdad? Sí, siglo XXI. Esa autopista, ¿hasta dónde llega, amigos? Esa no es... Porque yo recuerdo que hay una que llega hasta Puebla, ¿no será esa? Estoy yo bien mal ahí. Bueno, no sé, ustedes me dicen, por favor, pero me acuerdo de una autopista que era la autopista siglo XXI en Puebla. Pero bueno, Edgar Alexander, muy buenas. Muchísimas gracias por tu comentario. Un saludo también a toda la comunidad que nos ve en diferido o los videos que subimos en diferido, muchísimas gracias por ahí. Me decía Julio que le mandara un saludo. Pues bueno, saludos a Julio y a toda la comunidad que nos ve en estos videos. Hace rato subimos una actualización de lo del Congo. Un tema también de lo que pasó allá en Canadá, ¿no? Con este orfanato, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, en lo que descubran un orfanato con más de 200, ¿no? Más de 204. 215 restos de menores. De menores indígenas. Indígenas, sí. Nativos. Dice Geraldine, aquí en Chile hicieron un puente en un mal cálculo de ingeniería, aunque aquí se conoce México como muy buenos ingenieros. Pues sí, hay buenos ingenieros, pero esto... Bueno, suponiendo que no fuera por cuestiones naturales de la tierra. Pareciera que es un tema más de cuestiones naturales, pero pues tienen que investigarse, ¿no? Sí, tienen que investigarse, así como... Todavía estamos esperando la investigación de la línea 12, ¿verdad? Exactamente. Oye, que todavía sigue generando heridos. El día de Antía creo que fue que se cayó una losa y tres heridos, otros más. Tres heridos, sí, o sea, sigue generando problemas. Y ya han mostrado imágenes de otras líneas que tienen problemas, también de puentes peatonales en distintas partes de... Ah, aquí se le tuvieron que arreglar varias. Sí, aquí de hecho, si logro pasar por una zona hacia el TEC, hay uno que está súper colapsado ya y sigue funcionando, pero pues este... Un saludo a Beatriz Chávez, a Benja Gutiérrez, a Melba y a todos los que se van suscribiendo, a Angélica Slava y a todos los que van, pues bueno, dándole a la campanita, ¿no? Muchísimas gracias. Díganme, ¿ahorita es el partido? ¿O es mañana? No, yo creo que es mañana, ¿no? Ah, sí, es cierto, porque no vi nadie con la camisa aquí. Sí, no, sí, sí andaban, sí andaban con la camisa de Rayados y de Santos, pero poquitos. No, Santos, ¿por qué Rayados? Perdón, de Santos, de Santos y de Cruz Azul. Este, pero no, yo nomás vi del Santos, del Santos. Y sí vi del Rayados, porque siempre hay gente de Rayados. Bueno, eso sí. Bueno, este... Esos son los que se bañan con la camisa. Liz Salazar, muy buenas. Alicia León, qué onda. Cómo se le han pasado este fin de semana. Platiquen, por favor. Bueno, pues vamos en un momento a contarles sobre este tema de China, de lo que ha logrado en China en el tema del espacio. También recordarles que estamos en Anchor. Estamos en Anchor, en este... ¿Cómo se llama? Spotify, donde ustedes gusten vernos, escucharnos. Muchos, bueno, cada vez más se conectan también por ese lado y nos dejan mensajes. Se agradece bastante. Si nos dejan algún reporte o algo así, pues obviamente estarán apareciendo aquí en las noticias. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ahí están, miren, ahí tienen una escena de mensaje. Ahí está. Ahí nos pueden ver por escuchar, por Spotify. Ahí están todos los podcasts que nos pueden escuchar. Hemos crecido mucho últimamente en el podcast de Apple. Muchísimas gracias a todos los que nos ven por el Google Podcast, Apple Podcast. Y por Google Podcast también, pues ha estado ahí creciendo. Muchas gracias a los que nos escuchan por ahí. Cuando sobre todo, yo sé, de repente no tienen oportunidad de entrar a YouTube y pues pueden bajarse el audio, ¿no? Y así nos escuchan por ahí. Por cierto, muchas gracias a Junior, a Junior Elías Valente. Muchas gracias por suscribirte también. Bueno, pues... Saludos a San Bertín. Ese es mi Bertín. San Bertín de los chats. El San Bertín. Oye, San Bertín de los chats. Muchísimas gracias por ese apoyo, amigo. Te mando un fuerte saludo hasta California. Que últimamente, por cierto, aparecen... Hubo un tema de viento, de variación de clima, es decir, pero han estado apareciendo nubes bien bonitas, bien curiosas, ¿no? Un saludo a toda la comunidad que nos manda las fotos. Muchísimas gracias. Y vamos, pues, a otro asunto, ¿no? Vamos a otros temas. Vamos al espacio. Vamos al espacio.